Aquí no, aquí no, solo quiero un beso Tuques ¿Nos puedes llevar a la escuela? Se está haciendo tarde Sí, claro Ven acá, ¿qué no oyes que te estoy hablando? ¿Qué quieres? ¿Quién te puso el ojo así? Déjame en paz ¿Quién fue? ¡Habla! ¡Harta siempre colombiana! ¿Cómo te atreves a traerle a papá? ¡No te metas! ¡Lárgate al cuarto que te da una cagüeta! ¿Yo? ¿Por qué crees que papá no es? ¿Por qué estás infeliz? No hay cosas que no entiendes, te metas al cuarto Ahí quedé pensando, ¿cómo vamos a quitar la vida? Una depresión bastante profunda No tenía ganas de hacer nada Nada tenía sentido en cierta ocasión Yo pensé hasta en el suicidio Yo tenía un novio así que pensaba Que no, él iba a estar conmigo Pero no, no sucedió nada Él me dejó Yo me entré en depresión Yo comencé siempre a llorar No quería, aún más que nadie me hablaba Entonces yo me acuerdo Que por ejemplo, terminaba un viernes de trabajo Y llegaba a la casa No nada más fatigado, sino como deprimido Como que algo más faltaba en mi vida La depresión que yo tenía era porque nos habíamos separado con mi esposo Yo vivía en la depresión Porque él se empezó a involucrar mucho en lo que era la cuestión de las drogas El alcohol Cuando llegaba a la casa, peleábamos mucho Tú solamente puedes contar con ti misma Pero al mismo tiempo, tú no puedes contar con ti misma Porque estás como desesperada Te sientes como que, ¿qué vas a hacer ahora? Como que algo más faltaba en mi vida Y me acuerdo de estar en mi apartamento Solo A veces tiraba en el suelo Acostado pensando en la vida Pensando en, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento decaído? Para mí fue una situación bien difícil Yo me sentía mal De hecho, perdimos la casa donde vivíamos Él y yo que habíamos comprado con tanto esfuerzo Se perdió Yo escribía cartas como de muerte Voy a escribir esta carta para que La dejarla ahí a mis padres Para que la lean Para que sepan Cómo yo estuve sufriendo Y nadie me puso atención Y no entendía por qué Nunca entendía por qué estaba de esa manera No tenía la disposición de hacer las cosas Y a veces físicamente no me levantaba de la cama Me sentía destrozada Me sentía frustrada Me sentía que Que ya nada tenía sentido En cierta ocasión Yo pensé hasta en el suicidio Tengo así paz Yo soy feliz Yo soy una persona que Si quiero algo Voy a conquistarlo Que yo ahora sé que Las cosas son posibles La invitación está aquí Solo tú tienes que hacer tu parte Y llegar Llegar y abrir tu corazón Empecé a ver a las personas con amor Y eso es algo que yo nunca había hecho antes Tan espontáneamente Entonces son cosas como esas Que empezaron a cambiar Ahora es completamente diferente No me he sentido mal No había decaimiento No he sentido depresión Y otra cosa Estoy durmiendo bien Y las horas que son Seis, siete horas al día Mi matrimonio fue restaurado Yo fui liberada de vicio De depresión Yo fui liberada de todo eso Mi vida fue restaurada Y ahora soy muy feliz Muy bien amiga Amigo televidente Aquí estamos para mostrar a ustedes Que si es posible Que milagros existen Milagros existen Como estas personas Que usted miró ahora Que fueron curadas De la depresión Y usted se pregunta Pero como Como que una persona Es curada de la depresión Aquí tengo La santa medicina La palabra de Dios Usted sabe que la palabra de Dios Cura Libera Restaura Transforma La palabra de Dios Hace todo Todo lo que usted quiere ver De bueno en su vida La palabra de Dios Deshace maldiciones La palabra de Dios Deshace problemas La palabra de Dios Une Lo que está separado La palabra de Dios Restaura Familia Cambia Corazón de hijos La palabra de Dios Cura Los enfermos Usted está pasando por un problema Queremos ayudar a usted Quédese con nosotros En este programa Iremos mostrar a usted Que Dios Tiene poder Para cambiar su vida Amigo Amigo Y si usted quiere entonces Apuntar su nombre En el libro de la oración Llame ahora 915-855-900 Llame ahora Para que vengamos Apuntar su nombre En el libro de la oración Para que usted reciba La bendición de Dios En su vida Tengo aquí mis manos El vaso con agua Y queremos orar por usted Aquí tengo mi vaso preparado Prepare su vaso Porque en un momento más Estaré hablando con Dios En su favor Para bendecir a todos ustedes Está bien? Acompanhe ahora el testimonio La señora Laida La señora Laida cambió de vida Acompanhe ahora el testimonio Y ya regreso con todos ustedes Mi nombre es Laida Y esta es mi historia Sufrí de hemorragia por tres años Y no encontramos la solución El médico desconocía Que enfermedad afligía a Laida Pero mira Te voy a recomendar Un doctor Que es especialista En enfermedades raras Mi esposo salía a trabajar Él trabajaba Más de una hora del área Y pues Entonces en el momento Cuando llamaba A la oficina Donde mi esposo Trabajaba Pues ya Ya me tenían que haber Llevado al hospital ¿Qué te pasa? Tranquilo cariño Los médicos me están cuidando ¿Qué pasó? Los músculos le fallaron Y se cayó Empezamos a tener gastos Mucho más grandes Entonces todas esas cosas Fueron afectando Nuestra economía Y llegamos a Tener que pagar Pues por consulta Al doctor Una consulta en efectivo La vida estaba ingresada Mucho tiempo Más tiempo De lo que el seguro Puede cumplir Y los días en el hospital Se hicieron tan numerosos Que el seguro médico Se negó a pagar El resto de su estancia Allí ¿Cuánto cuesta una consulta? Esto Puedo que cubra una consulta Después Los médicos Me decían Que yo no iba a poder Tener hijos Lo siento mucho No puedo tener hijos ahora Pero Si me recupero Cuando pase el tiempo Quizás en el futuro Es muy improbable Para mí era muy difícil Decirle a mi esposo Y todas esas cosas Porque No sé Tenía una esperanza De que podría eso cambiar ¿Verdad? Pero no sabía Qué más hacer Su familia Era su mayor refugio Pero Laida Temía que jamás Se liberaría De la cárcel En la que se había Convertido su cuerpo No están listos Los redotados Como que me podía caer En cualquier lugar Entonces tenía que estarme Agarrándome de alguien O agarrándome las paredes Cuando yo caminaba Dentro de la casa Entonces yo ya me encontraba A mi edad Que estaba muy joven Yo ya me encontraba De que para mí Eso era muy difícil Porque yo miraba A mi mamá Que ella caminaba muy bien Yo miraba a mi abuela Que ella caminaba muy bien Estaban saludables Laida regresó a casa Inmediatamente Después de recibir El alta en el hospital Pero ni siquiera La familiaridad De su hogar Le daba esperanzas Y básicamente Pues mi hermana Ya había estado Escuchando de la iglesia Y ella siempre tuvo Esa esperanza De encontrar ese lugar Pero finalmente Pues ella Nunca encontró el lugar Hasta que ella encontró Un volante En medio de la nieve Que se estaba sacando La nieve Después de ese día Y encontró ahí Y ahí fue que ella vio En el volante Que decía Para de sufrir Dice Para de sufrir Es un lugar Donde van las personas Con diferentes problemas Nadie puede ayudarme Además Este sitio Está muy lejos Lee panfleto completo Además No tienes nada que perder Yo te puedo llevar en coche No sé un buen día Que empecé a sentirme mal Entonces Yo determiné ese día Que me fui para allá Para la iglesia Entonces ese día Pagué un taxi Y me fui Entonces yo me senté En el último asiento Cuando estaba andando El servicio Y ahí fue cuando empezó todo Cuando me hicieron una oración Fue una oración muy fuerte Yo recuerdo que fue un martes Yo me sentí bien Cuando yo regresé para mi casa Pues me regresé Me sentí bien Pero el resultado El insomnio había desaparecido Pues en esa primera noche Que ya pude dormir Pues empecé a creer Que iba a haber una solución más Cuando pasaron seis semanas Ya me empecé a sentir muy bien Ya completamente Los mareos empezaron a desaparecer Y hay cuestiones que a veces Se atrasan un poquito más En la vida de uno Pero no es que Dios No va a dar la respuesta Sino que Él lo quiere hacer A la manera de Él Y hasta mejor De lo que uno se lo imagina Dios me dio dos hijos Ahora tengo Tengo mi hijo y mi hija Que tengo la parejita Soy feliz Y gracias a Dios Ahora Laida Tiene el total control De su ánimo Y de su cuerpo La fe inteligente La ha sanado Y la acompaña En todo momento La señora Laida Ella sufrió con tantos problemas Como usted está sufriendo Usted vio entonces Que ella tenía enfermedades graves Y a causa de la enfermedad Ella comenzó a tener problemas económicos Yo quiero ahora hablar con usted Que está enfermo Yo quiero ahora hablar con usted Que se encuentra enfermo Usted que está pasando Un problema grave En su familia En su salud Usted que está pasando Un problema espiritual Usted escucha voces Usted es vultos Usted está desesperada Amiga, amigo Dios quiere transformar su vida Nosotros queremos mostrar a usted En este programa Que Dios Él tiene poder Para transformar su vida Su familia Y hacer que usted Venha encontrar una salida Una solución Para todos sus problemas Yo quiero ahora mostrar a usted Esta botella con agua Que nosotros vamos regalar A todos ustedes En este domingo A las 9 y 3 de la mañana Usted que está enfermo Nosotros vamos colocar La gota del milagro En esta botella con agua Estaremos regalando a ustedes Totalmente gratis Usted no tiene que pagar nada Usted que está enfermo Vamos colocar en esta agua La gota del milagro Para que usted reciba Por la fe El milagro Que usted tanto quiere Que usted tanto desea Es bíblico Lo que vamos a hacer Está en la santa palabra de Dios Y sepa usted que Dios Tiene poder Para transformar su vida Dios Él quiere cambiar su vida Llame ahora 915-855-900 Usted que quiere colocar su nombre El nombre de sus familiares En la oración Para que Dios Venga a transformar su vida Por completo Acompanhe ahora El testimonio Del señor ángel La vida de él Fue transformada Llegando aquí Del templo Los milagros Vía Mi nombre es ángel Y esta es mi historia Estaba enfermo Por el vicio del alcohol Llega un momento Cuando uno está joven Y endrogado Todo es felicidad Pero cuando Llega el siguiente día Ahí es cuando viene La tristeza Y continué Continué tomando Y yo conocí a mi esposa Y uno no muestra Lo que uno es Porque Por tal de querer lograr Lo que uno quiere Uno siempre va Con la mentira En sí Mi esposa no me conoció Tomando Entonces Yo empecé a tomar Y ya estaba involucrado Mi hijo Y ahí más Mi esposa Porque ella estaba Encima de mí A cada rato Si yo estaba trabajando Ella me hablaba Por teléfono Que él Arraba el carro Y se iba A corretear Y andar quemando llantas Con problemas De ellos Y a raíz de eso Cada rato Yo y él Ya nos estábamos Enfrentando A causa de eso Es el colmo ¿Cómo se te ocurre Coger nuestro carro Y manejar a esa velocidad? Si no hubieras ido Por la vecina Que me avisa Te podías haber matado No pasó nada No pasó nada ¿Y qué pasó con tu novia? Llamó a su papá Diciendo que le habías pegado Se lo merecía Se me chocó mi amigo ¿Cómo que se lo merecía? ¿Cómo se te ocurre Lo que nosotros Estábamos tratando De que no llegara A pisar la cárcel Porque Ya ahí Empezó a haber Violencia Doméstica Aparte Yo y mi esposa Estábamos Peleando A causa de eso Esto es tu culpa ¿Mi culpa? ¡Claro que es tu culpa! Todo el tiempo borracho Tomando Agresivo ¿Qué crees del ejemplo Que le has dado? Mira Tú sabes que es un asusto He intentado todo Para dejar el alcohol Pero no ha sido suficiente Crecí Pero lo que más le molestaba A ella Era que Cuidara a los niños Porque en el momento En que uno dice Que los está cuidando Pero realmente ¿Cuál cuidado? Los niños andan haciendo Lo que ellos quieren No soy bruja Simplemente llamé a los niños Y me dijeron Que están todo el día Sin comer Sin almorzar Que tú te la has pasado bebiendo Es el colmo El alcohol Era el centro De su vida Y ni siquiera Sus hijos Eran más importantes Que su vicio Ya estoy cansada De escucharte Lo prometo Y te lo prometo Todo el tiempo Y nunca lo haces No vas a cambiar No quieres dejar el alcohol Ya no más Se acabó Ya no más Vámonos Y a raíz de eso Yo empecé A usar mi fe Empecé A notar La diferencia En mí Yo ya no necesito El alcohol Ahora hay paz Hay armonía Con mis hijos Y con mi esposa Yo le doy ese consejo Que se deje ayudar Si no se deja ayudar Va a terminar En el fondo del pozo En este momento Está tiempo Para reflexionar Y dejar Eso atrás Le doy gracias a Dios Porque Yo soy una persona feliz Te amo Dios Uno se junta con otro Y no es feliz Se postea Amiga Amigo Que Dios quiere cambiar su vida Este domingo A las 9 y 30 de la mañana Estaremos aquí En el Templo de los Milagros Haciendo una oración fuerte Para que usted sea libre De todos estos males Para que Dios Venga a cambiar su vida La dirección Es esta que aparece En su pantalla Usted puede apuntar Ahora 12 200 Windermere Drive Esquina con Jeovar Al lado de Best Buy 12 200 Windermere Drive Esquina con Jeovar Al lado de Best Buy Si usted viene por la Jeovar Usted va a encontrar La Plaza El Paseo Y al lado de Best Buy Usted va a encontrar Nuestro Templo de los Milagros Dios Ele quiere cambiar su vida Mi amigo Sepa usted Que hay salida Para todos sus problemas Y usted puede seguir Ahora llamando Llame ahora 9 15 8 55 90 00 Llame para apuntar Los nombres De sus familiares O su nombre mismo Usted es amigo Amigo que está pasando Por un problema grave Y quiere nuestra ayuda 9 15 8 55 90 00 Para que Dios Venga a bendecir a usted Tenga en mis manos El baço con agua Prepare su baço Porque en un momento más Estaré hablando con Dios En su favor Para que Dios Venga a fortalecer a usted Que está pasando por un problema Acompanhe testimonios De personas Que fueron bendecidas Que fueron curadas Bebiendo del agua Con la gota del milagro Veamos Tomando el agua Es como si fuera Trayendo vida Para uno O sea Uno no está impuesto A veces A hacer un propósito Y haciendo el propósito Del agua Ve uno Cambio en la vida Yo antes estaba Enfermo Tenía una enfermedad Que los doctores Nunca Nunca Me dieron un resultado Enflamación En el estómago Y ya no podía dormir Insomnio Y todo eso Y tomando del agua Fue que yo vine A ver un resultado O sea Una cadena Más que nada Una cadena De oración Una cadena Perseverando Cada domingo Y es donde yo Empecé a mirar El cambio En la vida De uno Y en mi familia También Llegar el agua Para la casa Y poner La gotita de agua En la casa A la familia También Tenía muchos problemas Con mi hijo Me sentía muy estresada Ya no había Lo que hacer Con mi esposo Con todos Pero hoy Me siento mejor Hay un poco más De paz En mí Me sé controlar Un poco más He visto Bastantes cambios Pues He visto Bastante mejoría O sea que Yo pues Como venía Pues Me siento bien ¿Qué es lo que usted tenía? Pues Yo tenía una depresión Tenía una gran depresión Tenía Un dolor en mi estómago Que cada vez Que yo comía algo Pues me sentía bien Un dolor en el cerebro Que parecía Que se me iba a reventar El cerebro Bueno Me sentía tan mal Mal También no tenía empleo No podía Agarra trabajo Estuve como unos Tres Tres meses De que yo no podía trabajar Y esa desesperación Que yo tenía Es que yo quería Como salir De donde yo vivo Salir a la carrera Y salir Huyendo A la calle Yo no tenía sosiego Yo entraba Salía Me acostaba Me levantaba Entonces Así pasaba Eso era lo que yo tenía Y cuando un día Día viernes Me sentí tan mal En mi trabajo El día Domingo Me sentí tan mal También Mal 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 Me sentí Entonces yo vine Y mire el programa En la televisión Y dije yo Y lo estuve Escuchando Y estuve viendo Dije yo Voy a agarrar El número Del teléfono De allí Pero yo no lo podía Agarrar Entonces dije Agarré mi teléfono Y le tomé una foto Así como Rápido Y entonces Al rato Como a los Cinco minutos Marqué A la iglesia Entonces ya hablé Con uno de aquí De la iglesia Y me dijo Que me presentara El domingo Entonces yo El domingo Yo ya aquí estaba Y yo de aquí Yo me sentí Ya me sentí Más relajado Y todo Me sentí muy bien Ya El día Cuando salí Una tarde Ya cuando salí Cuando termino La reunión Salí Y me sentí bien Y ya para la casa Pero bien contento Y el domingo Que vine Pues mucho mejor Sí O sea que ahorita Desde que yo He estado viniendo Y he estado Existiendo aquí A la iglesia Yo me siento Mejorado ¿Y a cuánto tiempo Tienes viniendo A la iglesia? Pues tengo Más de un mes ¿Más de un mes? Sí Sí, hoy me siento Pero perfectamente bien Yo estuve haciendo El propósito Del agua del pozo Por mi papá Que a él Le detectaron Un flujo Una bacteria En el pulmón de él Le realizaron Una cirugía Para remover Y curar Lo que habían encontrado La bacteria Y Era Iba a ser Una intervención Un poco complicada Pero iba a tener Algún tipo de consecuencias Después de la operación Y entonces Yo estuve llevando Por Bueno Desde que comenzó El propósito Hasta ahorita Y Todo salió bien Removieron Completamente todo No tuvo ninguna Consecuencia Y la recuperación De él Fue Aproximadamente Tres veces más rápida De lo que ocurre En pacientes normales Y él hasta ahorita Está bien Se está recuperando bien Y yo Le he estado llevando Cada semana El agua Y he estado participando El propósito Del pozo del agua ¿Usted recomienda Que las personas Vengan a agarrar Del agua del pozo? Sí, por supuesto Que si Invito a todas las personas Que están pasando Por un problema De salud A alguna enfermedad Y no precisamente La persona Pero por un familiar Muchas veces Nosotros queremos Ayudar a los familiares Esto es una buena manera De nosotros Ayudar a nuestros familiares A través de este tipo De propósitos Y yo recomiendo Y invito a todas las personas A que participen Todos los domingos 9.30 de la mañana ¿Cuántas veces Ya intentó hablar Con un amigo Para desahogarse Pero su llamada No fue atendida ¿Qué fue de todos aquellos Que se decían ser sus amigos Cuando todo estaba bien? La angustia y el desespero Están tomando control De su vida Al punto Que usted piensa Que quitarse la vida Es la única alternativa Para terminar su sufrimiento Sepa que Su amigo 24 horas Está disponible Para atenderle En este momento 915-855-900 Su amigo 24 horas Está aquí para escucharle Llámenos ahora 915-855-900 Queremos escucharle Porque para nosotros Usted Es importante Lo mismo puede pasar Con usted también Este domingo Estaremos regalando Usted el agua Con la gota del milagro Con la gota del milagro Para que usted Cuando beber del agua Usted también reciba El milagro en su vida Este domingo Totalmente gratis A las 9.30 de la mañana Llame para apartar Entonces en su botella Con agua Estaremos orando Por usted ¿Cuánto será Que tengo que pagar? Nada Usted no pagará Nada Usted vendrá Y recibirá La oración Para que Dios Te venga a sanar Y bendecirá A usted Por completo ¿Está bien? Usted tiene su vaso Con agua preparado Yo tengo aquí Mi vaso preparado Nosotros ahora Vamos hablar con Dios Es momento de oración Para vencer estos problemas Mi Padre Yo consagro el agua Y bendigo a Dios En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Beba ahora del agua Con sus ojos cerrados Tenga fé Que Dios Va ayudar a usted A vencer todos los problemas Bebamos juntos Tenga vida Tenga fuerzas Dios cambiará su vida Amiga, amigo Dê un paso de fé Este domingo Estaré orando Por todos ustedes Yo, Pastor Jefferson Estaré orando Por usted Que está pasando Por un problema Todos son bienvenidos Aquí en el Templo Los Milagros Usted católico Usted evangélico No importa su religión Usted que no tiene Religión No importa Usted es bienvenido aquí Usted será bien recebido Aquí Y nosotros estamos aquí Para ayudar a usted Amiga, amigo Dios quiere cambiar su vida Usted puede apuntar ahora La dirección que aparece En su pantalla 12200 Windermere Drive Esquina con Jobaro Al lado de Best Buy Este domingo A las 9 y 30 de la mañana Dê un paso de fé Dê un paso de fé Y su vida cambiará Por completo ¿Está bien? Ve ahora Más testimonios Quédese con testimonios De personas que fueron Bendecidas Con el Espíritu Santo ¿Está bien? Mis padres querían salir Yo nunca salía con ellos Yo prefería estar encerrada En mi cuarto Yo tenía muchos complejos De inferioridad Me sentía sin valor Hasta el punto De que yo intenté suicidarme Muchas veces La primera vez Fue con pastillas Otras veces cortándome Entonces un día Cuando yo decidí Basta Yo ya no quiero vivir más Yo había contratado Alguien para que me matara Porque yo no quería Que mis papás supieran Que yo me había suicidado Porque yo sabía Que iba a causar Mucha pena para ellos Esa noche Mi mamá me dijo Deberías de venir conmigo Vas a ver que te vas a sentir bien Entonces cuando fui Yo vi la diferencia Sentí una paz Como nunca había sentido Me dijeron Que lo que yo tenía Era un vacío dentro de mí Por eso yo tenía Esta depresión Yo lo que necesitaba Era el Espíritu Santo Ahora que yo recibí El Espíritu Santo Yo no tengo complejos más Mi depresión Fue completamente quitada Yo no me siento vacía Yo me recuerdo Que a veces antes lloraba Yo ya no lloro Si lloro es por felicidad Salgo con mis papás El ambiente de mi casa Ha cambiado completamente Ya no siento la necesidad De vestirme Toda de negro O de quedarme encerrada En el cuarto No, yo disfruto a mi familia Yo disfruto todos los días Y ahora yo no siento Que las ganas De suicidarme Ni nada Todo ha sido transformado En mi interior